¿Conoce cuáles son los pueblos más turísticos de Colombia? Pueblear es una opción para esta temporada de vacaciones de fin de año y comienzo del 2023. Esta es una gran motivación para que nacionales y extranjeros vayan a disfrutar lo mejor que Colombia tiene para ofrecer. Estos se caracterizan por tener una arquitectura diferenciada, cultura autóctona, gastronomía propia, entorno natural y por guardar parte de la historia y ser protagonista del desarrollo de nuestro país. Los municipios que hacen parte de la red de pueblos patrimonio son Aguadas Caldas, un pintoresco y típico pueblo reconocido por su cultura cafetera. Barichara Santander, uno de los pueblos más característicos por su técnica de construcción de tierras apisonadas. Ciénaga Magdalena, fuente de inspiración de Gabriel García Márquez. El Jardín Antioquia, uno de los pueblos donde más se puede conocer la cultura paisa. Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, hogar de la Basílica del Señor de los Milagros.